Hola, soy Lerin Franco de Paraguay. Quiero darle un saludo muy muy grande a todos los techeros de Latinoamérica y decirles que realmente son un ejemplo y es súper meritorio lo que están haciendo. Que sigan adelante, que sigan construyendo un millón de casas más día a día. Y bueno, este es mi apoyo desde acá. Éxitos para todos. Nos vemos.